Estimados estudiantes, la Cátedra de Biología Humana les da la bienvenida a este tutorial correspondiente al undécimo grado del bachillerato en Ciencias y Humanidades. Les saluda la profesora Pamela Sinaí Pasos del Instituto San Juan de Jutiquile, ubicado en la comunidad de Jutiquile, utital paulano. En esta ocasión aprenderemos sobre las patologías cardiovasculares y su afección en el cuerpo, además de los cuidados para evitar estas enfermedades. Iniciemos. Dentro de las expectativas de logro tenemos enlistar las patologías cardiovasculares y sus efectos en el cuerpo humano. Describir los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Valorar los cuidados que se deben poner en práctica para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Recordemos, el sistema circulatorio es el encargado de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos, los cuales incluyen arterias, venas y capilares. Aprendamos, ¿qué son las patologías cardiovasculares? Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que afectan principalmente el corazón, los vasos sanguíneos y el cerebro. Asimismo, suelen ocupar el primer lugar en las causas de muerte a nivel mundial, seguido de los tumores cancerosos y las enfermedades respiratorias. A continuación, mencionaremos algunas patologías cardiovasculares. Comenzaremos con las coronarias. Las enfermedades de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedades cardíacas. Es la principal causa de muerte entre hombres y mujeres. En la imagen, jóvenes, podemos observar cómo se va formando una placa en las paredes interiores de la arteria. Esto hace que las arterias coronarias se angosten y limiten la irrigación sanguínea que va al corazón. Este tipo de enfermedad puede no presentar síntomas, pero las personas pueden llegar a sufrir dolor en el pecho, sudoración, dificultad para respirar o frecuencia cardíaca rápida. Otra enfermedad es el derrame cerebral. Esta se caracteriza por una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Esta enfermedad ocasiona problemas para caminar, hablar y entender, además de parálisis o entumecimiento del rostro, brazos y piernas. Otra enfermedad es la hipertensión arterial. Esta es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. Generalmente estamos hablando de una presión por encima de 140-90. En algunos casos, las personas no presentan síntomas, pero si no se trata a tiempo, pueden causar graves problemas en la salud como derrames cerebrales y enfermedades cardíacas. Otra enfermedad es la insuficiencia cardíaca. Es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo en forma eficiente. Esta enfermedad ocasiona dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas y un ritmo cardíaco acelerado. Otra enfermedad es el paro cardiorrespiratorio. Es una repentina detención de la respiración y del latido cardíaco en una persona. Puede ser ocasionada por una alteración eléctrica en el corazón. Puede ocasionar en las personas desmayo y la ausencia de respuesta. Este tipo de paro cardiorrespiratorio no es lo mismo que un infarto. Otra enfermedad son las arritmias. Es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir o demasiado rápido, que se llama taquicardia, o demasiado lento, llamado bradicardia, o también de una manera irregular. Ocurre cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente. Generalmente, este tipo de afección no presenta muchos síntomas. Sin embargo, puede ocasionar dolor en el pecho, desmayos o mareos. Vamos a continuar hablando sobre los factores de riesgo. Esto lo podemos agrupar en dos tipos, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos los factores genéticos que suelen estar asociados con la herencia y la predisposición genética. La edad a mayor edad, entonces hay más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La menopausia, que tiene que ver con el género, donde estudios han revelado que las mujeres podemos correr más riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Dentro de las causas modificables, es todo aquello que nosotros podemos cambiar. Tenemos la alimentación no saludable. Las personas que tienen sobrepeso corren mayor riesgo de tener el colesterol elevado, desarrollar hipertensión y otras condiciones crónicas cardiovasculares de aquellas personas que mantienen un peso adecuado. El sedentarismo, las personas que no hacen ejercicio tienen dos veces más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación a quienes se mantienen físicamente activos. Los malos hábitos como el consumo de tabaco y alcohol, el fumar cigarrillos causa que se forme una placa en las paredes de interiores de las arterias, lo que ocasiona que se dificulte el paso de la sangre correctamente. Todos estos factores contribuyen a ocasionar una enfermedad cardiovascular. A lo largo de nuestra vida, debemos aplicar una serie de medidas preventivas, ya que el sistema circulatorio, en especial el corazón, debe ser cuidado con mucho esmero para mantenernos sanos el mayor tiempo posible. Dentro de estos cuidados tenemos hacer ejercicio. La realización de ejercicio moderado con regularidad es un factor de suma importancia que favorece la circulación de la sangre, por lo que previene las enfermedades de las arterias y el corazón. Así que ejercitarnos jóvenes. Mantener una alimentación sana y variada. Esto implica evitar consumo excesivo de sal y azúcar. Una alimentación sana con buenas cantidades de frutas, verduras, cereales, con poca grasa y frituras ingeridas con moderación, favorece el buen funcionamiento del aparato circulatorio, evitando enfermedades del mismo. Evitar malos hábitos como el fumar o tomar alcohol. Estos pueden causar daños al corazón y al sistema circulatorio. Se le pueden atribuir que aceleran las enfermedades del corazón. Si se deja el hábito de fumar, se evitará la progresión de la enfermedad cardíaca y ayudará a revertir el daño ya causado. Reducir el estrés. El estrés excesivo provoca presión arterial elevada que resulta en un pulso cardíaco rápido, lo que significa que el corazón está trabajando más fuerte de lo normal. Hay que practicar actividades que relajan como el yoga, jugar o escuchar música suave, la pintura o la escritura. Todo esto nos ayudará a mantenernos en carne. Practíquenlo y verán que funciona. Bajar de peso. La obesidad ocasiona una tensión innecesaria en el músculo del corazón, además de contribuir a los problemas de la diámetro y la circulación. Al bajar de peso, se puede revertir la enfermedad del corazón al disminuir la presión sobre él. Así que debemos evitar el consumo de carbohidratos, grasas y azúcar. Reducir el colesterol. Los niveles altos de colesterol LDL incrementan el riesgo de un ataque al corazón debido que el colesterol malo impide el flujo sanguíneo arterial y plantea la posibilidad de formar un coablo de sangre. Mediante una combinación de cambio en la dieta, hacer ejercicio y cuidando el peso, se puede reducir el colesterol LDL y mejorar la salud del corazón. Acudir periódicamente a la revisión médica. Visitar gradualmente al médico es una actitud que ayuda a alejar las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. Además, aún el cuidado médico es indispensable cuando se tiene algún problema en el sistema circulatorio. Como conclusión, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son originadas por el daño de las capas internas de las arterias, constituyendo un problema de salud en todo el mundo. Suele ocupar el primer lugar en las causas de muerte a nivel mundial. Para finalizar, realice la siguiente actividad de aprendizaje. Complete la tabla en forma clara y ordenada. Podemos observar en un extremo se encuentran lo que son las patologías y en el otro extremo el concepto. Si no tiene la patología, entonces van a escribir el nombre de la patología y si no tiene el concepto, entonces van a escribir el concepto de esa patología. De parte de la Cátedra de Biología Humana, esperamos que este tutorial haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden tomar todas las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Te queremos estudiando en casa. Hasta pronto.